Varios tuiteros denuncian que la abogada de José Ortega Cano es una vieja conocida del programa de la fábrica de la tele y tiene un interesante y sospechoso repertorio de profesiones. Una vez más, Sálvame y la fábrica de la tele quedan en ridículo y usan nuevamente la misma estrategia que usaron con la vecina traidora. Todo apunta a que la mujer es una vieja conocida del programa. La ex colaboradora de Sálvame, Joana Morillas, publicó un tuit el día de hoy, la que ha liado mi amiga Patricia Donoso. La última vez que la vi en Nueva York estaba muy tranquila, confesó la mujer. Luego, una página del club de fans de la ex colaboradora ubicó una publicación en su Twitter en la que había una fotografía de Patricia, la supuesta amiga de Ortega Cano, Belén Esteban y ella, abrazadas durante una pausa del programa Sálvame. Pero lo curioso es que Morillas describió a Patricia como su amiga y estilista. La bruja cotilla señala que hace días Paloma García Pelayo anunció que Ortega Cano estaba hablando con una abogada y alguien en el plató preguntó si se trataba de Patricia y la diseñadora dijo que sí. Vieja conocida de la casa, pero hacen como si no. Menuda encerrona, reveló la tuitera. Desde entonces sigue llegando información que ésta publica en sus redes sociales, en las que asegura que es psicóloga, clínica, criminóloga y abogada, pero no dice nada de su carrera como estilista. Según otro tuitero, la mujer tenía cuentas en las redes sociales que utilizaba para comentar realities y perseguir famosillos. Hasta ahora es lo único que se sabe, pero es evidente que todo es un montaje para tener una excusa y manchar nuevamente la imagen de José Ortega Cano. Patricia regresará a España finalmente y será la invitada del programa Sálvame de este miércoles. Y este es el mensaje de la bruja cotilla, atando cabos. García Pelayo hace semanas que dijo que Ortega consultaba con una abogada a su divorcio. Alguien en plató le dijo al don que sí era Patricia y ella dijo que sí, vieja conocida de la casa, pero hacen como si no. Menuda encerrona.